¿Cómo estás pensando el proceso de aceptar a socios que me imagino son los primeros empleados de tu equipo? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Ellos van a poner capital para comprar acciones? ¿Va a haber como un pool de acciones para los empleados? ¿Cómo estás pensando hacer eso? Sí, o sea, por ejemplo, hay una persona que ha estado conmigo desde el principio, es Mónica, entonces a Mónica sí, yo le he ofrecido que tenga acciones en la empresa, bajo ningún costo, ¿no? Sino simplemente, exacto, y obviamente es como una, o sea, el concepto de besting, que lo aprendí recientemente, queda perfecto en este caso, porque es una opción en la que tú le puedes ofrecer un porcentaje a un empleado, mientras se quede durante cierto tiempo, ¿no? ¿Puedes explicarlo? ¿Cómo funciona? Mira, no soy una experta, pero te explico lo que entiendo. O sea, prácticamente tú le ofreces un porcentaje a un empleado de participación en tu empresa, que se convierte si es que pasan los tres años, digamos, o los cuatro años, ¿no? Entonces, si ese empleado se va antes de que se cumpla ese tiempo, no tiene ningún porcentaje. Pero si se queda hasta ese plazo, que pueden ser entre tres, cuatro años, se define, entonces se hace efectivo ese porcentaje. Ahora, lo que le agregaría es que casi siempre es anual, o sea, cada año se capitaliza un porcentaje, o sea, no es de cero o tres, no sé, sería demasiado desventajoso para la persona, ¿no? Si no, imagínate que quieres dar, no sé, doce por ciento, entonces puede ser cuatro por ciento anual, ¿no? Pasa el año y ya obtienes cuatro, el segundo año ocho y el tercero doce, ¿no? Es gradual, ¿no? Y lo otro es, hay un concepto que se llama CLIF, que es que el primer año no tienes nada, o sea, hasta el primer año, desde el inicio, mejor dicho, no recibes nada, sino tienes que pasar un año entero para recién poder capitalizar esa parte del porcentaje. Exacto, esa es otra opción, ¿no? Esa es otra opción. En nuestro caso, o sea, hasta ahora, digamos, no se ha retirado ningún dividendo de la empresa, todo se ha reinvertido. Y esa inversión externa, ¿cómo sería? Bueno, definitivamente es económica, ¿no? Y también la selección del inversor es en función a lo que puede aportar a la empresa, ¿no? Su red de contactos, su experiencia en el área, en la industria, eso es lo más valioso para nosotros, más que el dinero. Entonces, de los socios que he estado trabajando hasta ahora, que, bueno, todavía no lo hemos puesto en papeles, hay ese grado de confianza, ¿no? Ese grado de ver qué es lo que ellos pueden aportar, de ver que no solamente se trata de dinero. Entonces, obviamente no llegas a tener ese nivel de confianza con todos, ¿no? Pero, bueno, ahora que somos pequeños todavía, tenemos la posibilidad de poder conocer, de poder evaluar eso, ¿no? Al posible inversor. Jurídicamente, ¿es una empresa normal, una empresa social? ¿Cuál es su estatus jurídico? Bueno, somos una empresa normal, pero estamos viendo la posibilidad de aplicar a ser una empresa B, porque nos consideramos una empresa social. El impacto que tenemos es social, es en la niñez y en la juventud de nuestra ciudad, en este caso de nuestro país. ¿Qué es empresa B? Quisiéramos ser una empresa B. ¿Qué es? Una empresa B es una empresa que tiene, que está, que tiene como un sello, digamos, de una organización, que son las, que es B Corp, se llama la organización, que te sella y te dice que oficialmente eres una empresa B, que no solamente dices tener un impacto, sino puedes medir ese impacto, porque hay unas métricas, para medir el impacto social que tienes. Entonces, ellos, es como tener una ISO, digamos, algo por el estilo, pero de una empresa B es una ISO, por así decirlo, pero de ser, para ser una empresa social. ¿Eso es en Estados Unidos, en Bolivia? Estados Unidos, ¿no? Es a nivel mundial, hay la B Corp, latinoamericana también, y recientemente creo que en septiembre o en noviembre va a haber un evento en Brasil, que es como un summit de todas las empresas B que hay en Latinoamérica, y estamos viendo la posibilidad de ir, ¿no? Para ser una empresa B es todo un proceso, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Aplicar como para ser miembro de una comunidad, por así decirlo. Pero esta comunidad te certifica, ¿no? Certifica tu impacto. ¿Y en Bolivia son una empresa normal, o sea, una sociedad anónima cerrada, por así decirlo? Sí, una empresa normal, ¿no? ¿Estás postulando para crear la empresa B en Estados Unidos? No es una creación de una empresa, es como un, como te digo, es como tener una ISO, ¿no? Es un título que se gana, exacto. ¿Y cómo son las métricas que se hacen? ¿Cómo se mide una empresa B? No estás grabando en curva. Esto parece un examen. Mira, hay diferentes formas de medir. Algunas de las que yo recuerdo, por ejemplo, es que es el tema de, por ejemplo, medir, en el caso nuestro, el porcentaje de retención, ¿no? ¿Cuántos niños vienen? ¿Qué porcentaje se queda? ¿Qué porcentaje se da? ¿Cómo medir el impacto en la vida de sus niños? Entonces, por ejemplo, también, ¿qué estás haciendo por aportar a la igualdad de género? Si tienes igualdad de género en los estudiantes, si hay igualdad de género en los empleados que trabajan acá, si hay políticas de igualdad de género, ¿no? Entonces, eso principalmente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que aplica a nuestro caso, digamos. Pero en el caso de empresas que trabajan en el área de agro, digamos, agricultura, hay otras métricas. Las que trabajan en aguas, hay otras métricas. Entonces, es como poder medir realmente el impacto que estás teniendo en la vida de cada una de esas personas, ¿no? Y en la sociedad. Ahorita, más métricas no te puedo dar porque te digo, recién estoy empezando el proceso. ¿Y cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué estás posulando esto? O sea, ¿qué te da? Es como una ISO, digamos, ¿no? Cuando tú recibes una certificación, como una ISO, una ISO 9000, digamos, que es de calidad, es como una certificación internacional de una organización ajena a tu empresa que dice que tus procesos están bien hechos, ¿no? Entonces, en este caso, una B Corp, ser una empresa B, te certifica como una empresa social, que realmente estás teniendo impacto en la sociedad, en la gente, en el mundo, ¿no? Y es eso principalmente, ¿no? Y te ayuda. En este caso, a nosotros nos interesa porque nosotros realmente somos una empresa social. Queremos que se nos defina como tal, ¿no? Y hay también inversores, hay como todo un ecosistema para emprendimientos sociales en el que quisiéramos también entrar, ¿no? Y conocer y ver, de recibir también y conocer algún inversor que esté interesado en apoyar emprendimientos sociales. ¿Cómo funcionan los inversores en empresas sociales, no? Porque es diferente, ¿no? En una empresa normal, el inversor pone capital, espera un retorno de inversión y dividendos. Es igual. ¿Cómo funciona? Es exactamente igual. Porque, mira, la empresa for profit busca fines de lucro. La empresa non-profit, o la ONG, o la non-profit, no puede recibir dividendos, ¿no? Todo tiene que quedarse en la empresa. Entonces, la empresa social es el punto intermedio. Es una empresa que genera dividendos, que genera dinero para sus socios, para todos, pero además tiene un impacto social, ¿no? Es decir, estás, por ejemplo, tengo un amigo acá en Bolivia que se llama Manuel, Manuel Aredo, y es un capo en el tema de emprendimiento social. Tiene su emprendimiento que se llama Mammut. Mammut fabrica baldosas hechas a base de caucho, de las llantas usadas, ¿entiendes? Cada día se queman millones de llantas usadas en todo el mundo. Y provocando, obviamente, un daño a nuestro, a la capa de zona, ¿no? Porque produce un montón de dióxido de carbono. Entonces, en vez de quemar esas llantas, lo que hacen ellos es procesarlas con químicos, con toda una tecnología, y generar unas baldosas plásticas que se pueden usar en parques, que se pueden usar en guarderías, que se pueden usar en colegios, para que cuando te caigas, no te rompas la rodilla, ni te hagas una avería, sino caigas en un piso que es más reforzado, que además, que no es tan duro, ¿no? O sea, te vas a hacer menos daño cayéndote en un piso, en una baldosa de las que él fabrica, que cayéndote en el asfalto. Entonces, ellos hacen un bien al medio ambiente, un gran bien al medio ambiente, pero además, están generando dinero, porque un montón, hay un mercado tremendo para estas baldosas de caucho. Entonces, esa es una empresa social, ¿no? Es decir, no es que estás haciendo las cosas gratis, donaciones, beneficencia, no. Eres una empresa como cualquier otra, pero tienes un impacto, ya sea en la sociedad, ya sea en el medio ambiente, en alguna necesidad, es un impacto social, ¿me entiendes? Hace, creo, unas semanas, hice una charla de TEDx. ¿Puedes contar un poco, bueno, qué tal te fue, sobre qué fue tu charla, cómo fue la experiencia, cómo te preparaste también? Claro, con eso. Bueno, a ver, me invitaron al TEDx El Molino, que es un TEDx que lo llevaron a cabo en Tarija, que es una ciudad cerca de acá en Bolivia, al sur. Por la frontera con Argentina, más o menos. Y estaba, la verdad, súper sorprendida. Tuve preparado la charla como dos semanas antes, ¿no? Lo dediqué bastante en TEDx. Y, bueno, como, y viendo un montón de charlas TEDx, porque todas las charlas TEDx son inspiracionales, ¿no? Tienes que tratar de cambiar la forma en la que la gente piensa sobre algo en específico. Entonces, eso era un gran reto. Y en mi caso hablé sobre educación, ¿no? O sea, la charla se llamaba para decir el futuro es crearla ahora. Y hablé justamente de la generación Z, de una investigación que hice sobre la generación Z. La generación Z es la generación que viene después de la generación milenial. Y son los que han nacido entre 2000... Son los que tienen actualmente entre 7 y 21 años, ¿ya? Entonces, son prácticamente el mercado al que nosotros atendemos. A los niños y adolescentes que vienen a alimentar. Y es una generación que es nativamente digital. Por lo tanto, piensan de forma distinta y tienen necesidades distintas, ¿no? Y un comportamiento distinto a los milenials. Entonces, hablé de la generación Z, de por qué sus intereses son digitales, de cuáles son las características que les son diferentes, que ellos son... Les gusta crear cosas, a los milenials les gusta compartir cosas, ¿no? A los milenials son más emocionales, la generación Z es más realista. Los milenials todavía están pensando en trabajar para alguien. La generación Z quiere ser emprendedora. Y así, muchos más ejemplos. Entonces, luego hablé un poco sobre el futuro, un poco, ¿no? La generación Z va a estar en el mercado en el 2030. Y para ese entonces se dice que el 47% de los trabajos van a ser automatizados por robots y por máquinas. 47%. Entonces, eso definitivamente va a crear un porcentaje alto de desempleo. Pero lo peor de eso es que... Bueno, no es lo peor, sino lo interesante es que además se van a generar nuevos tipos de empleo. Pero no sabemos cuáles van a ser. Lo único que sabemos es que están relacionados con tecnología. La tecnología es un conocimiento básico y necesario para ese tipo de trabajos. Entonces, ya no se trata solamente de... Ah, ¿cómo qué? Que aprenda a programar, que aprenda tecnología, porque en algún rato le va a servir. Si no estamos hablando de que la programación es el nuevo inglés. ¿Me entienden? Hoy en día el inglés es una necesidad básica. Hace muchos años no. Dentro de unos años programar va a ser una necesidad básica. Hoy en día no, todavía. Los papás no ven esa necesidad. Pero la idea era mostrarles un pantallazo sobre eso y hacerles cambiar un poco la mentalidad de lo que ellos piensan sobre la tecnología. Ven a su niño en la computadora, en el celular, y solo piensan y dicen, ¡Ay, está perdiendo el tiempo! ¡Ya, haz tu tarea, deja ese celular! ¿No? Solo piensan que es perjudicial, que la tecnología es mala. Pero en realidad, les mostré ejemplos de niños, de elemental, de las cosas maravillosas que han hecho, los premios que han ganado, ¿no? Casos de éxito. Como para que ellos vean que el potencial que ellos tienen es ilimitado. Pero depende de cómo enfocamos el uso de la tecnología para que ellos hagan cosas sorprendentes, ¿no? Y la fórmula simplemente es cambiar el rol, ¿no? Es decir, en vez de que sean consumidores, usuarios de tecnología, hacer que sean creadores de tecnología. Entonces, les encantó, les gustó bastante. Varios papás se acercaron al final. Me dijeron, me hablaron de sus niños, me contaron que ahora los entendían mejor y que cuando el inventario llegó a Tarija. Pero por ahora, bueno, estamos trabajando en eso.